En Abasolo, Guanajuato, el cambio lo hacemos juntos. Rocío Cervantes Barba, Presidenta Municipal. Programa de Regularización de Asentamientos Humanos 2024. Entrega de escrituras a beneficiarios de diversas colonias populares y comunidades rurales. Y que el día de hoy, pues bueno, es un orgullo poder ayudarlos para fortalecer este patrimonio a través del ordenamiento de certeza jurídica respecto de sus bienes mismos, pues que es posible brindarles gracias a un trabajo correctamente coordinado aquí con el licenciado Juan Antonio Columita, que es lo que también es aquí de Abasolo. Y, pues bueno, al contrario, yo agradecerles a ustedes que podamos trabajar bien, trabajar de la mano y tener esa apertura desde el gobierno del Estado para trabajar con el gobierno municipal y llevar a cabo y traer estos grandes beneficios a nuestros ciudadanos abasolenses. Muchísimas gracias a los representantes y por su conducto le pido, que se llama Coto, le manda un saludo al secretario de Gobierno, al arquitecto Jesús Oguero, porque pues obviamente el apoyo de ellos, el apoyo del gobierno del Estado, nos hace mucho más fuertes a nosotros los municipios. Hoy, gracias a esta labor de regularización, pues entregamos 34 escrituras públicas. Definitivamente creo que es una acción que cambiará la vida de estas 34 familias, quienes ahora podrán demostrar que son propietarios de ese pedacito de tierra, lo que sea, no mucho o poco, pero ya es ustedes, ¿no? A veces pues es el mismo lugar en el que viven, incluso hay algunas ocasiones en las que ni siquiera les tocó adquirirlo a ustedes, sino que han venido así de generación y generación y no habíamos tenido la certeza jurídica de poder decir aquí está. Es tan sencillo decirlo, pero la verdad es que lo difícil es vivir con las complicaciones que nos genera y no tener ningún propietario para acceder a veces a un apoyo que nos muere, que nos dicen las escrituras, para acceder a un crédito que nos muere, que nos dicen las escrituras. Entonces, pues el no tener una certeza de nuestra propiedad demuestra también inseguridad patrimonial y no poder acceder a programas, a apoyos en los que debemos demostrar que somos los propietarios. Las familias beneficiadas externaron, desde luego, su agradecimiento a las autoridades municipales y estatales por hacer una realidad el anhelo de muchos años, el anhelo de poder contar con sus escrituras que avalan y respaldan la propiedad sobre sus lotes e inclusive sobre sus casas. En Abasolo, Guanajuato, el Gobierno Municipal 2021-2024, ocupado y preocupado en atender las inquietudes y las necesidades de sus habitantes. Rocío Cervantes Barba, Presidenta Municipal de Abasolo, Guanajuato. Como nuestros, ahora sí que como bien una buena abogada, ya sabe que el dicho dice que papelito, papelito habla. Entonces, hoy reciben este papelito tan famoso y tan necesario y aprovecho también para manifestar un gran agradecimiento a los notarios públicos que el día de hoy nos acompañan, la licenciada Elvira, licenciado Roberto, muchísimas gracias, porque también su aportación es importante para llevar a cabo estos programas, porque también el trabajo que va de la mano con nuestra Comisión Municipal para la regularización de asentamientos, pues es ponerle su parte para que los avasolenses puedan contar el día de hoy con sus escrituras. Muchísimas gracias, licenciada, licenciado. Muchas gracias. También quiero agradecer la labor de los representantes de cada una de las dependencias por el trabajo realizado, todo el equipo de desarrollo igual que es el primero. Todos prácticamente es un trabajo conjunto, chicos, chicas, que hoy se han coronado con esta entrega, tengo entendido que son 11 asentamientos, varias comunidades que están aquí presentes. Muchísimas gracias por la confianza, gracias por confiar en este gobierno municipal. Razo Hernández Andrés. Ellos son de la ampliación de los municipales, segunda etapa. Él recibe dos escritores. De la ampliación de los príncipes, Carranza Herrera Elino. Del novillero, Priviesca José Luis. Fernández Solís Efraín. Fernández Solís Efraín. Gracias. 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 Gracias.